Gracias. 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 El primer puesto, la cinta azul para la de Peña, la reina de Peña es la de Central Peña, la reina de la gente, la de Central Peña, creador Vito Cidera de Peña y capital de Vito Cidera de Peña y hermanos Cuba Mópez. Se celebran las cuatro a su parte de Bolívar Onda, Elber, Villanillo Cinta Roja Se celebran las cuatro a su parte de Bolívar Leador Jaime Maduro Alberto Arango, propiedad de Jaime Maduro Leonardo Andorra Conta Jaime Maduro Tercer punto La 1.7 Marquesa de Arizona La 1.8 Marquesa de Arizona Leador